Aaaaaaah ¡No! ¡Es tarde! Aaaaaaah Para que entiendas bien este video Es necesario que estés al tanto del significado de la palabra Aaaaaaah ¿Se puede saber como c*** en mi dirección? ¡Quiero que me pases una foto tuya desnudo! Aaaaaaah Y aquí estamos En una nueva carrera para el Osiris ¿Por qué para el Osiris? Pues porque El que es de esta carrera Aaaaaaah Ser youtuber es tan difícil Oye, deberías contratar un asistente ¡Quiero trabajo! Ok, pásame Bueno, lo que hay que hacer no es mucho Simplemente quiero que tengas todo listo para que pueda grabar mis videos Sí, está bien Ok, necesito que tengas el estudio listo, que tengas el equipo listo y que me preparas de comer ¿De comer? Sí, unos huevos con comón está bien Eh, ¿todo listo para grabar? Sí Ok, imprimí ese libro Ah, eh, ¿tenía que hacerlo? No, lo puedo hacer así, creo que me lo sé Eh, prepara las pelucas para empezar a grabar Vale, al orden ¿Están listas las pelucas? Sí, pero... ¿Pero qué? Pero es que estaban sucias y las tuve que lavar Entonces las puse a secar y eso va a tardar un tiempo Estaban sucias porque se necesitaban sucias para el sketch Ah, bueno, ¿pero hay más libretos? ¿Podemos grabar otra cosa? Bueno, no hay... Andale, ya Carlos, ¿y la escenografía? Eh, también estaba algo sucia y también la puse a lavar Esa cosa solo se lava una vez al mes porque perdemos mucho tiempo en estar esperando a que todo se seque Esa cosa la acababa de lavar la semana pasada Ya sé, ¿podemos grabar en la calle? No, no tengo nada preparado para grabar Olvídalo, grabemos aquí, en esta cosa De acuerdo Entonces, solo estírala bien, que no queden arugados Pero con cuidado, porque el de mantenimiento no está Y donde quites alguno de los clavos, ya nos pegamos para grabar Ok, tener cuidado Sin cuidado Salte Salte por favor Pero... ¿Perdón ya? ¡Salte! 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 En fin y hasta aquí vamos a dejar este video espero que les haya gustado si no olviden darle like y suscribirse así como suscribirme en todas mis redes sociales que por ahí abajo estará en la descripción y acuérdense que ahí abajo también están los subtítulos para los que dicen que hablo demasiado rápido. Carlos, muchas gracias por estar en ese sketch. Oh pues gracias a ti por invitarme, igual pues síganme por mis redes sociales que Sergio se los va a dejar aquí abajito. Y pasense por su canal porque vamos a grabar también un si te asustas pierdes. Ajá. Así que pues estén atentos para que puedan por ahí ver quién pierde más, quién se asusta más, quién recibe más castigos ahí abajo en la descripción. Algo más que decir antes de despedirnos. Nada. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Ya. No se cae. Ya. No se cae. ¿Te preparaste las pelucas? Olvídalo, grabemos aquí, en esta cosa ¿Cómo puedes arruinar esto? Se les va a la circunstancia Con cuidado ya ¡Listo!